¡Hombre! Señores, les dejo a los majestades, les dejo a Rosa, ¿vale? Majestades, me la cuidan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Me la quiero mucho. Bueno, un placer, un placer conocerle. El placer es nuestro. Somos fans tuyos. Bueno, y yo, y yo vuestro. Un placer. Rosa, ¿tú crees en los Reyes Magos? Yo sí creo en los Reyes Magos y después de haberles conocido mucho más, ¿vamos? ¿Y cuando eras niña nos escribías cartas siempre? Siempre, siempre. Además de niña y de adulta, porque todavía sigo escribiendo cartas. Pero bueno, vamos a ver, ¿a qué viene este interrogatorio? ¿Y todos estos años nos has pedido muchas cosas? Montañas, montañas de cosas. ¿Y te las hemos traído? Todas no, pero casi todas. Pues por todo lo que te hemos traído, nosotros ahora te vamos a pedir un regalo. Te vamos a pedir que nos cantes un trocito de una canción de Navidad. Si quieres regalos esta noche... Tú misma. Nada, nada, yo lo canto, yo lo canto. Oye, pues eso sí que sería un regalo de Reyes, pero fantástico. Mira, había una que me cantaba, bueno, mi madre también, que decía... Dime, niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco? Dime, niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Bravo, yo lo canto. Me he vuelto loco. Melchor pierdes toda la realeza, por favor. Gracias, Rosa. Nada, nada. Es que me he emocionado. Ay, qué opción, tocar la corona. Oh, de Merchor, Dios mío. Me he emocionado. Este año te lo traemos todo. ¿Sí? Sí, sí. Ay, bueno, mucha salud, mucha salud. Todo, todo. Y a todos los niños que nos estén viendo ahora también, ¿verdad? Y a todos los niños, a todos los niños. ¡Vámonos! Está muy claro, todos lo ven La venda cae para mí también Era solo lo que tú querías A tus pies siempre me tenías Me sentía ignorada Maltratada, intravalorada Tras mucho tiempo sin poder ser yo Al fin digo no Soy una mujer y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero amar, quiero besar Vivir mi nueva vida y despertar Ahora lo sé Es tiempo de dejarte atrás Es tiempo de echar a volar No lo intentes arreglar No lo intentes arreglar Estoy segura no cambiarás No me llames, no estaré No volveré a caer Soy una mujer y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero amar, quiero besar Y quiero amar, quiero besar Vivir mi nueva vida y despertar Ahora lo sé Es tiempo de dejarte atrás Es tiempo de echar a volar Una mujer y quiero libertad Una mujer y quiero disfrutar Y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Y quiero disfrutar Una mujer que sueña con su libertad Una mujer que sueña con su libertad Oh, 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 oh Oye, los reyes, su majestad es los reyes, te han pedido un regalo. Oye, ¿alguna sorpresilla nos tienes preparada tú? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, porque, oye, porque van a siempre, nos van a regalar. Yo me gustaría, me apetece mucho ofrecer yo un regalo. Sí. Con vuestro permiso me retiro hacia atrás y voy a recoger a esa personita. Por ahí estoy viendo que viene alguien. Mira, por aquí. Bueno, es una estrella, una estrella. ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, Rosa! Preséntanosla. Bueno, ella se llama Salma. La niña ha hecho película. Modelo en la Fashion Week. Es una niña que tiene 13 años que hace poquito, bueno, hace poquito que los cumplió. Poquito. Y tiene esa madurez. Atención a Salma, la verdad. Pues, Rosa, acompáñanos al sofá. Venga, yo voy a acompañar. Y dejamos a Salma aquí con todo este escenario. Y un fuerte aplauso para ella. ¡Vámonos, suerte!